Estamos llegando al aeropuerto Vamos a preguntar cuánto nos cuesta un taxi para el aeropuerto El Uber lo chequeé, estamos en el Hotel Pensilvania Aquí, muy cerca de Times Square En el Madison Square Garden, en la estación Pensilvania Y un hotel, un Uber, perdón, nos costaba 31 Vamos a ver cuánto nos cobra Ya me están preguntando Vamos a ver cuánto nos cobra Nos va a cobrar 40, el Uber nos costaba 39 Sí, entonces Y ya directo aquí 40 dólares de la guardia Ok, 40 Quedó clarísimo, for y a la guardia Toma No había luz Pues ya estamos en el taxi Y nos cobra lo mismo que el Uber El Uber estaba en 39 Y este en 40 Y por ahí este, pues ya de una vez Ellas ya se lo saben Este es taxi, taxi, taxi Trae su propia terminalcita Para pagar con tarjeta Ahí está la maris Ya estamos De camino al aeropuerto Al aeropuerto Y ya está la maris ¡Suscríbete! 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 Estamos viajando al aeropuerto Este a United Este a United ¿Se puede hacer unirte? ¡Suscríbete! ¿Se puede hacer unirte? ¡Sí! ¡No se puede! 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 ¡Suscríbete! ¡No se puede! Gracias.